La presentación, quiero agradecer la invitación al comité organizador en cabeza del doctor Fabián Juliado, al doctor Fabio Gil y augurarle los mejores éxitos que todo va muy bien con este simposio. Yo me voy a referir entonces a lo que es la colonegitis aguda, se me plantea aquí una disyuntiva, si hacer un manejo médico versus endoscópico, la intención es demostrar que cuando tenemos que hacer cada uno de estos manejos y que no son excluyentes el uno con el otro, sino por el contrario, es una suma de fuerzas. Esto tiene un mensaje subluminal, los que reconocen que es esto ya tenemos cierta edad. Y quiero empezar con este caso, esto es una señora de 83 años, van a ver en una de las proyecciones radiológicas que tiene un marcapaso como consecuencia de una arritmia de base, la paciente cursa con un cuadro de colangitis y la idea es resolver esa colangitis, en este caso la inyección demuestra un cálculo flotante en la vía biliar, el cual es extraído. Sin embargo, la intención es dejar claro cuándo podemos hacer una endoscopia de entrada, cuándo un paciente debe ir a cirugía y en buena medida, esto va a estar fundamentado en unas guías que han sido para mi fortuna actualizadas este año, las guías de Tokio, en este caso se resuelve a través de una finterotomía y después para garantizar un drenaje adecuado le dejo este estén, también veremos cuándo es necesario dejar un estén o hacer una bilioplastia con balón. El derrotero que vamos a tener entonces va a ser una definición de la patología, de que es una colangitis aguda, su etiología, igualmente la fisiopatología, el diagnóstico por último, la terapia que debemos implementar. Como les dije, en buena medida esto está fundamentado en las guías de Tokio, estas aparecen a principios de año, es una actualización de unas guías que se crean en el 2007, se actualizan para el 2013 y la más reciente revisión es publicada este año. Entonces, si nos fijamos en cómo definen la colangitis aguda, está descrita como la infección de la bacteriana de la vía biliar como consecuencia de una obstrucción biliar, que lo más frecuente es que sea por la presencia de cálculos y que cursa en el paciente con la presencia de dolor abdominal, fiebre e ictericia. Si revisamos con detenimiento estas tres últimas, el último párrafo que hace referencia a las manifestaciones clínicas de dolor, fiebre e ictericia, esto corresponde a algo a lo que ya se había referido el doctor Charcot, que es un clínico y un jefe de, y se le conoce como el padre de la neurología. Entonces, él acuñó lo que es la triada de Charcot, que tiene una alta especificidad. Cuando el paciente tiene estas tres cosas, casi con seguridad, es por encima del 85% es una colangitis, pero la sensibilidad es muy pobre, es del orden del 25-30%. Años más tarde, hacia 1959, el doctor John Reynolds suma a esta triada de Charcot dos manifestaciones, que son la presencia de hipotensión, que ya nos induce a pensar que hay algo de shock en el paciente, y la sumatoria de la confusión mental. Entonces, bajo esta sumatoria de eventos, tenemos ya un paciente que está obviamente mucho más enfermo. Ya refiriéndonos a la etiología de la colangitis, la colangitis podemos decir que en esencia hay una obstrucción, en este caso, la colangitis aguda, supurada o ascendente, la obstrucción lo más frecuente, como les decía, es por cálculos, y también está escrito colangitis esclerosante primaria, o estas dos formas son autoinmunes, que se da por inmunoglobulina G4, y la idea es que yo me voy a referir por efectos del tiempo, y de lo que vemos más frecuentemente, obviamente, a lo que es la colangitis aguda, supurada. ¿Cuál es la etiología? Ya discriminando, ¿por qué aparece una colangitis aguda? Lo más frecuente es que sea por cálculos, también, que pueden ser cálculos del colédoco, cálculos de la vía biliar, o una compresión por un cálculo del colédoco sobre la vía biliar. Las posquirúrgicas se ha pretendido poner en el mismo grupo lo que es la posquirúrgica y el post-trasplante, esto es muy diferente, incluso el mismo paciente no recuerda con el mismo agrado, el que le lesiona la vía biliar, aquel que lo trasplanta, entonces, definitivamente esto no es lo mismo. La pancreatitis crónica es otra causa de colangitis, como consecuencia de la obstrucción que ella induce, la colangitis esclerosante primaria, la colangiopatía porcida, y aquí estarían las causas neoplásicas, como son el cáncer de pancreas, el cáncer de la vía biliar o de la vesícula, el cáncer no más de la ampolla o de odeno, o bien, formas metastásicas locales. También tenemos como origen posible manipulación o la instrumentación de la vía biliar, como es la colangiografía endoscópica, cuando no drenamos adecuadamente una vía biliar, cuando igualmente sucede esto con una colangiografía o un acceso percutáneo, los estén biliares cuando se nos ocluyen. Y desafortunadamente en nuestro medio también debemos tener presente que las infecciones parasitarias todavía están vigentes y ocasionalmente nos enfrentamos a ellas. Si discriminamos esto en porcentajes, en la literatura se describe que la mitad o dos terceras partes está dada por la vía biliar. Sin embargo, en la casuística nuestra, el 85%, 80-85% es por litos realmente. Es menos frecuente la instrumentación cuando uno deja cálculos residuales y menos frecuente cuando uno tiene que instrumentar o atender a un paciente por lesión de la vía biliar, afortunadamente. En cuanto a la fisiopatología, la fisiopatología en buena medida se explica y tiene que ver con la definición. Entonces, la fisiopatología aquí la clave está en la obstrucción. Entonces, esta obstrucción viene a partir de la presencia generalmente de cálculos en la vesícula. Estos cálculos van a migrar, viene la oclusión y la sola presencia de los cálculos en la vesícula ya determina que los pacientes tengan entre el 50 y el 70% ya tiene bilis con bacterias. No necesariamente con manifestaciones de enfermedad. Cuando ya estos cálculos migran, estas bacterias aparecen, se hacen manifiestas en la bilis y viene un fenómeno que aquí es clave y es el aumento de la presión dentro de la vía biliar. Cuando se hace aumento de la presión en la vía biliar, cuya, que normalmente está entre 7 y 14 milímetros de agua y cuando ya sobrepasa los 25 milímetros de agua, entonces es que estas bacterias a partir de la obstrucción es que migran a la sangre y ya bien sobreviene todo el evento tóxico de shock que podemos tener en los pacientes. ¿Qué pasa entonces cuando ya el paciente está icterico? Las implicaciones de la ictericia en un paciente son fundamentales. Se sabe que en un paciente que tiene, cuando tiene ya colonización y tiene ictericia, el paciente tiene afectado sus células de Kuffer, va a tener menos posibilidad de depurar las bacterias en la vía biliar. Igualmente se incrementa la producción de interleuquina 6, que es una interleuquina proinflamatoria. Igualmente hay afectación desde el punto de vista cardiovascular. Se sabe que los pacientes con ictericia tienen una fracción de eyección mucho más baja. Igualmente sobre la vía renal, sobre el péptido naturético atrial, también hay disminución del agua corporal. Hay más tendencia al shock en los pacientes y sobre todo al daño renal con necrosis cortical y tubular. Sobre la sangre, el paciente tiene en esencia una CID con productos de degradación de la fibrina alta circulantes, ya esto en lo que se refiere a la coagulación. Y para la inmunidad, también se está afectado el sistema inmune, ya que hay menos fagocitosis, hay menos quimiotaxis en el paciente. Se va a afectar la cicatrización porque la propil hidroxiprolina que se requiere para la cicatrización y que tiene que ver con el metabolismo del colágeno también va a estar afectado. Recordemos en la coagulación de pronto, la salter, recuerden que para la absorción de las sales biliares es necesario, las sales biliares son necesarias para la absorción de la vitamina A, D, E y K. Esto afecta la ausencia de estas vitaminas, particularmente la de la K, e igualmente se afecta la absorción del calcio, entonces va a dar al traste con una buena coagulación en el paciente. En cuanto al gastrointestinal, la sola presencia de ictericia condiciona que el paciente tenga anorexia, pérdida de peso y deterioro de su condición general. Y sobre la función pulmonar también se sabe que hay una afectación de la ventilación al alveolocapilar y va a haber una PAFI baja en ellos. Fabián mandó un correo inicialmente que prefería que tuviéramos algoritmos en la presentación y después fue bastante, pues sinuosamente dijo que si no había algoritmos no se publicaba, entonces obviamente atendiendo a ese consejo, aquí está un algoritmo que trae las guías de Tokio. Realmente hay unas pequeñas modificaciones que yo hice con base en lo que trabajamos nosotros. Entonces todo empieza acá, cuando uno tiene la sospecha de una colangitis, empezamos determinando obviamente lo básico, que son los signos vitales, el examen físico del paciente y con base en ello podemos tener una aproximación del paciente que tiene una colangitis aguda. Realmente aquí lo que define la colangitis es aplicar los criterios diagnósticos y para esto lo esencial es detenernos en la guía de Tokio que revisaremos más adelante. Cuando ya tenemos instaurado, ya hemos descartado pues otras enfermedades que pueden semejar una colangitis aguda y tenemos ya el diagnóstico, lo que sigue es determinar la severidad, que también está bien documentada por las publicaciones de la guía de Tokio. Ya con el diagnóstico y determinando la severidad vamos a instalar la terapia, a lo cual ya me referiré ya con más puntualidad. Y quiero destacar aquí lo que yo creo que es lo más relevante que tiene la guía de Tokio 18 con respecto a la guía de Tokio del 2013. La guía de Tokio del 2018 acoge los mismos criterios diagnósticos y acoge los mismos criterios de severidad que la del 2013. Pero aquí ellos son muy enfáticos en decir, si usted está en un servicio donde no tiene la oportunidad de ofrecerle al paciente prontamente una colangiografía, si usted está en un servicio donde usted si falla en la colangiografía no puede ofrecerle un abordaje percutáneo o no tiene un cirujano para abordar este paciente, lo mejor es que lo remita. A esto le dedica un gran capítulo y yo creo que es de pronto a mi juicio al revisar y comparar las dos guías la parte más importante y donde ellos más énfasis hacen. Aquí están entonces los criterios de diagnóstico, hacen énfasis en lo que es la inflamación, lo que es la colestasis y el estudio por imágenes. Si usted tiene un criterio en cada uno de ellos, o sea tres, uno, dos, tres, en cada uno de ellos, aquí están las características pues serían presencia de fiebre, escalofríos, definida fiebre como más de 38 grados centígrados, igualmente la respuesta inflamatoria la condicionan a estos dos hallazgos del laboratorio, presencia de leucocitosis y la PCR. La leucocitosis para la guía del 2013 estaba en 12.000, para el 2018 lo bajan a 10.000. Y la PCR la implementan, hablan de la procalcitonina, pero dicen que es costosa y realmente lo circunscriben a las manifestaciones en laboratorio, básicamente a estas dos condiciones. Y por último, no, perdón, siguiendo aquí colestasis, la ictericia, bilirruina total por encima de 2 miligramos y las pruebas hepáticas básicamente 1.5 veces lo basal, la dilatación de la viabilidad en las imágenes o cuando ya se hace evidencia la etiología. Como les decía, si usted tiene dos criterios de todo esto, usted puede sospechar una colangitis, pero si usted tiene tres criterios, ya eso es diagnóstico evidente de que estamos ante una colangitis. La expresión en la clínica de esto, en el diagnóstico, la expresión en la clínica de cada uno de estos eventos se va a traducir en la mortalidad. Observen cómo si el paciente al ingreso tiene confusión mental, es un trabajo bien interesante, hecho con más de mil pacientes y demuestran cómo cuando el paciente tiene un soporte por catecolaminas, la mortalidad es del 18.3% en el primer mes, la creatinina por encima de 2, plaquetas por debajo de 100 mil, la evidencia de bacteremia, aquí en esta guía, igualmente hace mucho énfasis en los hemocultivos y en cada vez que se instrumenta la vida biliar, siempre se debe tomar cultivos de la vida biliar. Bilirruina por encima de 5 también. Hay un par de artículos muy interesantes, este primero de Kiriyama, ya hace unos 6 años, donde él trata de comparar lo que es la sensibilidad y especificidad cuando ustedes abordan al paciente escasamente con lo que es la tria de Charcot, cuando pone en práctica lo que son las guías de Tokio del 2007, las primeras, y cuando ya se implementó la del 2013. Observen cómo aquí se quitó, básicamente la del 2007 al 2013, se quitó lo que era el antecedente de una intervención biliar. Y en el diagnóstico. Y con eso se mejoró notablemente la sensibilidad. Lo que les decía, la sensibilidad con la tria de Charcot es muy pobre. Entonces, con esto mejoró ostensiblemente la sensibilidad. En este grupo, a mí me pareció muy interesante este trabajo, porque en este grupo en el cual se estudiaron más de 900 pacientes, no, perdón, fueron un poco más de 800 pacientes con 940 y algo episodios de colangitis. Entonces, ellos demuestran cómo cuando acogen todas las variables determinadas para el diagnóstico en estos pacientes, ellos demuestran cómo si el paciente tiene hipotensión, el origen de la obstrucción es maligna y el paciente cursa con hipoembulinemia, estos pacientes la mortalidad a 30 días va a ser mucho mayor. Observen cómo el área de abajo de la curva, en estas curvas ROC, es mucho mayor para esta triada, que es un marcador de mortalidad bastante importante. Si revisamos las imágenes, aquí hay otro punto bien importante con respecto a la guía del 2013, de acuerdo a la guía del 2018. Si ustedes ven, esta situación se ve bastante compleja, de punto muy sobrecargada, pero la podemos enfocar básicamente así. Hay dos extremos, la ecografía y la CEPRE. Si ustedes comparan esos dos extremos, encontramos la ecografía de amplia difusión, encuentran cualquier servicio, es un equipo portal, lo llevamos a la UCI, invasividad nula, pero todas estas ventajas desafortunadamente cursan con estas desventajas. La sensibilidad para cálculos es baja, para determinar si hay estenosis, si hay tumor. Y tenemos la contraparte, esta es mucho más invasiva, no está en todos los servicios, pero es muy para el intervencionismo, es lo mejor, ¿cierto? Entonces, usted sabe, tiene una buena aproximación de qué tipo de estenosis tiene enfrente, puede manejar esa estenosis. Y en medio de estos dos extremos, aquí, estas dos son equiparables en invasividad y demás, y en medio de estos dos extremos está la TAC y la resonancia. Si vemos el justo medio, podríamos decir que es la resonancia magnética, ya que la resonancia acoge las bondades de cada uno de los extremos, y siendo la mejor opción para evaluar en cuanto a la sensibilidad para la estenosis. Sin embargo, ellos concluyen que la mejor opción para evaluar a estos pacientes es hacer un TAC dinámico, un TAC helicoidal, donde el radiólogo tiene que hacer especial énfasis en lo que es la fase temprana. Observen el parenquimio hepático de estas dos, estos son videos que acogí de la publicación, ustedes son, es una publicación de acceso gratis. Miren el parenquimio hepático, esto es lo que llaman ellos una tonación hepática transitoria, ven esos parches que nunca se vieron aquí en un paciente que no tenía colangitis. Entonces, ellos dicen que definitivamente cuando el radiólogo hace las cosas, está allí y evalúa esta fase temprana de la inyección del contraste, puede hacer la diferenciación de que un paciente tiene una colangitis aguida por encima, inclusive la misma colangio-resonancia. Estos son los criterios de severidad, y con base en esto, pues, o sea, uno difícilmente se puede aprender todo eso. Y cualquier criterio de estos que se denominan severos, como es la difusión cardiovascular, difusión neurológica, difusión renal, respiratoria, cualquiera de estos, uno solo de ellos ya es marcador de mal pronóstico y ya es marcador de severidad en el paciente. Para lo mismo, para el grado 2, cualquiera de estos que esté positivo, también es ya sugerente, mientras no esté ninguno de estos, cualquiera de estos, nos habla de una colangitis moderada. Si no hay ninguno de estos, obviamente estamos ante una forma leve de colangitis. Entonces, como les digo, bastante engorroso aprenderse todo esto, pero hay una situación. Las guías, además, trajeron una aplicación, que es la descarga usted del teléfono, esto lo grabé de mi teléfono, yo tengo la guía aquí montada, aquí están los autores, usted puede revisar para colangitis y colesistitis. Usted va anotando qué encuentra en el paciente y chequea, y él le dice si está con un diagnóstico definitivo o si está ante una sospecha. Puede revisar cada uno de los ítems, igualmente, esto para colesistitis, tanto como para colangitis. Igual, usted chequea allí lo que tenga el paciente, hace el check, y le dice una pancatitis severa. Entonces, es de acceso, en cualquier momento lo pueden descargar, si tienen el compromiso de estar evaluando pacientes en urgencias, rápidamente pueden tener acceso a esta información y darle una orientación al paciente. Atendiendo a la sugerencia sutil del amigo, aquí está. Entonces, grado uno, aquí hay una cosa que es afín para todos, todos, soporte general, manejar la hipotensión, manejar la deshidratación, demás, implementar antibióticos ante la sospecha de una colangitis, y ya, de acuerdo a las formas leves, moderadas o severas, vamos a hacer el manejo de los pacientes. Entonces, si es una forma leve, solamente con los antibióticos, si el paciente mejora al día siguiente, no es necesario sino dejarle los antibióticos no más allá de 48 o 72 horas, si no hay documentado una obstrucción ni nada. De lo contrario, hay que aliviar la obstrucción. Esta es otra modificación que ellos ya puntualmente dicen, que no se justifica dejar unos antibióticos más allá de 72 horas en las formas leves de colangitis. Cuando ya hay una forma moderada, estos pacientes se deben hacer un drenaje temprano, y ellos definen un drenaje temprano como aquel que no va más allá de 24 horas del acceso del paciente. Y ya para las formas severas, además de todo esto, se condiciona el hacer un drenaje urgente. Ya aquí el paciente rápidamente debe ser llevado a hacer el drenaje por la vía con que se tenga, obviamente empezando por lo menos invasivo. Los antibióticos también, esto hace parte de esta guía, la elección de los antibióticos para cada uno de los grados de severidad, la dosificación a la cual debemos formular los antibióticos, no me voy a detener mucho en esto y quiero dedicarme más bien a esta publicación nuestra, esta publicación es de hace dos años, evaluan 106 pacientes que cursan con colangitis aguda, esta es una publicación de la revista colombiana de cirugía, es un grupo de cirugía de la Universidad del Cauca, y ellos con esos 106 pacientes determinan que este espectro que ustedes ven acá, de aparición de las diferentes bacterias, es casi una copia fiel de lo que está publicado en la guía de Tokio 18, es exactamente la misma distribución con Escherichia coli, Clepsia la normonia como las principales gérminas. Y aquí yo quiero llamar la atención en cuanto a la sensibilidad al enterococo, que si bien no es de los que más frecuentemente se presentan, si es de las bacterias que más frecuentemente, como pueden ver acá, pueden presentar resistencia a los antibióticos. Hay una creciente resistencia de los enterococos documentado en este trabajo, así como en las publicaciones internacionales. Aquí ya en cuanto al manejo endoscópico, este paciente tiene varias intervenciones sobre la vía biliar, me pareció que tenía una papila muy pequeña, por eso después de la inyección y documentar la presencia de un cálculo, preferiría hacerle una biblioplastia. Esto está contraindicado de una colangitis aguda, usted tiene una colangitis severa, usted tiene una colangitis aguda severa, el paciente está muy mal, lo importante es resolver la situación lo más rápido posible, un estén y salir de allí. Este paciente después de extraerle el cálculo, obviamente le dejé un estén, ahí está la extracción del cálculo con un balón, y dejé el estén porque con la biblioplastia no quede tranquilo, sino que voy a andar un poquito más rápido porque veo que me cogí un poco la noche. Este paciente igual cursa con una hiptericia, vean la cantidad de pus que hay allí, y aquí el cuestionamiento es, ¿todos los pacientes deben llevar estén? La respuesta es no, de acuerdo a lo que nos encontremos. Aquí yo acostumbro a hacer unas esfinterotomías amplias para permitir la extracción, este paciente estaba un poco más enfermo, quería evitar la biblioplastia, entonces al remover el cálculo, me permitió la… aquí yo creo que difícilmente alguien dejaría un estén, yo creo que la cosa ahí queda uno tranquilo. Bueno, este es uno de los casos, este caso aparece publicado en la revista hace ya 15 años, una niña de 19 meses, la mandan de la Guajira, yo la atiendo en el hospital, hago la esfinterotomía, y como siempre sucede cuando uno empieza a extraer Ascaris, como ven allí, saca el segundo, el tercero, los gritos de las auxiliares, de Gloria y Marcela que están acá, entonces no, cuando uno lleva 5 o 6, ya se empieza uno a agotar, y yo inyectaba, inyectaba, y veía que arriba tenía un defecto, no me llenaba el hepático izquierdo, entonces en este caso, dejé un dren naso-biliar, yo no soy muy amigo del dren naso-biliar, la guía los promueve, los promulga, los defiende, pero a mí no me gusta, sino para, este caso muy particular, yo llamé a los pediatras, y acordamos que dejamos el dren para inyectar piperacilina, y con esa inyección de piperacilina, y la ventaja de tener el dren, es que usted puede hacer una con la angiografía, el segundo o tercer día, y con eso documentamos que ya los Ascaris habían migrado, y teníamos ya la viabilidad despejada. Este es un estén, que es de un C.A. de páncreas, estado 4, se le pone un estén paliativo, cada vez los pacientes con el soporte duran más, entonces el paciente, el estén se tapa, yo le hago la con la angiografía, el estén, no hay bilis allí, hago la inyección, hay una amputación, pues el recorrido del contraste, se frena arriba en la parte alta del estén, y entonces van a ver la inyección, como demuestra que aquí se amputa el recorrido del contraste, ahí está la liberación del estén, está bastante enfermo el paciente, como pueden ver, drenaje de pus, y con esto pudimos resolver la situación. Otra cosa que la guía hace énfasis, es cuando usted tiene la opción de instrumentar al paciente, es un paciente que tiene una YRU, y cursa con una colangitis, lo ideal es en este caso, me accedí con un endoscopio con monovalón, logré hacer el giro, ponerme enfrente de la papila, y hacer el corte de la papila, para acceder a la vía biliar, aquí están viendo el paso de la guía, le hago una bilioplastia, para permitirme la extracción del cálculo, aquí está la bilioplastia, sigue saliendo pus, y ya había documentado entonces la presencia de un cálculo, que capturo con la canastilla, y logro la remoción, como pueden ver allí, resolviendo la situación. Entonces, la guía también es clave, y es enfática, si usted tiene esta opción, es lo primero que debe, este es un paciente que tuvimos en el servicio, la oportunidad de tener al doctor Cajal, yo no hago ultrasonido endoscópico, el doctor Cajal, le presentamos a este paciente, este paciente tenía una hepatectomía derecha, con una reconstrucción en hierro, de su vía biliar, él estuvo con nosotros, se le hizo un ultrasonido al paciente, y él tenía una hipertrofia, del hepático izquierdo compensatoria, entonces a través de la pared gástrica, logró acceder a la vía biliar, como pueden ver acá, hace la inyección, y a través, ya se me ha acabado el tiempo, a través del paso de la guía, logró poner un estén, no los voy a atormentar con una cirugía mía, extrayendo un vía, cuando ya no podemos acceder por la vía endoscópica, nos toca recurrir a la cirugía, pero casi todos son gastros clínicos, y no les quiero dañar el almuerzo. Bueno, esto más que guías, más que unas conclusiones, son las recomendaciones que traen las guías, ¿cierto? Entonces, ante la sospecha de una conagitis, debe implementarse, pues, la recuperación del paciente, y demás, hacer evaluaciones periódicas, el paciente puede empeorar, hacer la evaluación con base en estas guías, que son claves para determinar, el pronóstico en los pacientes, ¿sí? Hacer el seguimiento, de acuerdo con lo que ellos sugieren, idealmente, contact, también implementar los criterios de severidad, con base en estos que vamos a hacer, la terapia en el paciente, una vez se hace el diagnóstico, iniciar, hay mismo la terapia con antibióticos, analgesia, ¿sí? Hay, si no hay una respuesta temprana, en los casos de colangitis leve, siempre se debe llevar al paciente a un drenaje biliar, en los casos de colangitis moderada, después de la terapia inicial, se puede hacer un drenaje que podemos llamar diferido, o sea, en las primeras 24 horas, en los casos de la forma severa, el drenaje ya, en caso de difunción orgánica, siempre implementar el soporte, comentarlo con la UCI si es del caso, y si es del caso, llevarlo allí. Formas moderadas o severas de colangitis, se deben realizar siempre, hemocultivos, cualquier instrumentación de la vía biliar, de acuerdo a la guía, debe abordarse con cultivos, tanto de bilis como de sangre. Al mejorar la clínica en la colangitis, se debe hacer la terapia dirigida con cualquiera de las opciones con las que se cuente en el hospital en ese momento, eso es clave. Y les reitero, que me parece que esto fue lo más fundamental, donde ellos hicieron mucho énfasis en esta nueva guía, es, hombre, si mande o maneje el paciente, donde tenga todo el recurso que pueda usted brindarle a este paciente, la mejor oportunidad de que iba, sabemos que esto tiene una mortalidad que rodea el 10%, que no es despreciable, entonces por eso siempre en centros donde se le brinde toda la posibilidad al paciente. Les agradezco la atención.